Yo creo que toda esta temporada ha sido muy buena, creo que hemos cumplido algo que muchos tenían dudas que sí podemos hacer y creo que con una humildad, con trabajo diario, con un grupo que tiene mucho carácter, hemos podido sacar esto adelante, cumplir un objetivo y creo que la temporada ha sido muy buena en todas partes del año. Bueno, creo que el mejor momento del equipo ha sido en principio, cuando hemos sido capaces de ganar partidos muy complicados, especialmente fuera de casa. Creo que todas estas victorias y todas las rachas buenas que hemos tenido han sido buenas y por las malas creo también que hemos tenido una racha de 4 o 5 partidos donde no hemos podido sacar puntos, donde hemos tenido muchos goles y en principio de esta segunda vuelta y creo que eso ha sido como un lo peor momento que hemos tenido, pero como te dije antes, como equipo, como grupo hemos podido sacar esto adelante y ir arriba. El balance personal, bueno, muy contento porque tenía la oportunidad de jugar en primera, que ha sido mi sueño desde que llegué a España. Eso podía ser aquí en Cádiz y en esta parte muy contento. Es cierto que en unos momentos no tenía participación mucha, en otros sí, pero al final tenía partido bueno o malo, pero al final al final me quedo con esto, que contento porque podía jugar en primera y con mucho fe, con mucha esperanza, estoy esperando la próxima temporada y nada, espero que que va a ser mejor, porque siempre puedo estar mejor. Yo creo que el equipo debe hacer lo mismo como este año, estar humilde, estar juntos y tener este primer objetivo que es salvación en primera, que ese club se sitúe en primera como un equipo regular en primera y que después desde ahí ir más para arriba y poner otros objetivos. Creo que el año que viene debemos estar mismo como este año y intentar salvarnos como hemos hecho este año y creo que esto es más importante. Bueno, un momento, hay muchos, cuando el primer partido que jugué en Cádiz, que hemos jugado en primera, es cierto que hemos perdido, pero era una nueva experiencia para muchos de nosotros, para mí también. Después, obviamente, victorias contra Bilbao con nueve jugadores, o contra Madrid y Barcelona, que son unas victorias muy, muy grandes que no se olviden nunca y eso es algo que para mí ha sido algo como por encima de todo en esta temporada. Bueno, una palabra creo que es sensacional, sensacional, porque esta temporada de verdad que ha sido sensacional en muchos aspectos, que como dijeron ni antes y gente que tenía muchas dudas en este equipo y nosotros hemos podido demostrar que este equipo vale mucho y que esperamos que el próximo año va a ser lo mismo. Gracias. 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 Gracias.